Un accidente de tránsito se registró en la doble calzada sentido el Cerrito Guacarí. En el hecho estuvo involucrado un vehículo cama baja. Este accidente vial ocurrió sobre las 10 y 30 de la noche de este miércoles 16 de febrero sobre la vía que del municipio del Cerrito conduce a Guacarí a la altura de la báscula. En este hecho estuvo involucrada la cama baja de placas EQZ 911 de Jumbo, la cual terminó incrustada contra un árbol del separador de la vía. Frente a lo sucedido fue necesaria la presencia de unidades médicas quienes atendieron a la persona que conducía el vehículo. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la persona involucrada en este accidente y las causas de lo ocurrido.